La caída de tarifas en los hoteles provoca el desplome de más del 50% del mercado de golf hacia el destino porque los huéspedes que llegan no son gente jugadora, reporta José Acevedo Peña. El presidente de la Asociación de Campos de Golf del Caribe comenta que en lo que va del año el sector ha enfrentado muchísimos cambios y que el primer trimestre del año fue bastante bueno. Señora que el segundo trimestre, hasta ahora, ha sido bastante difícil porque los huéspedes que están llegando no es gente que habitualmente juegue, lo que obliga al segmento a cambiar estrategias. Entonces, esto nos queda para seguir trabajando con la OVC de Cancún, con el Fideicomiso de Promoción de la Riviera Maya en cambiar un poquito el que seamos un valor agregado, que los campos de golf sean un valor agregado al destino a un realmente un destino de golf. En el caso específico de Riviera Maya, ocupaciones arriba del 70-80% y los campos de golf estuvimos en un 20-25%. O sea, realmente fue muy flojo la situación porque eran turistas que nunca habían jugado a golf. El empresario reconoce que será difícil modificar la percepción, lo que se suma a la caída en el arribo de pacientes de mayor poder adquisitivo y en ese sentido da a conocer de cuánto es el declive. Ahorita están acercándose muchos turoperadores, que nada más manejan el segmento de golf. Lo están viendo como un nicho de mercado muy interesante, entonces en vez de mandarlos a Arizona, en vez de mandarlos a Florida, están haciendo los paquetes para acá. Es decir, el descenso fue de entre 50 y 55% a pesar de que se armaron paquetes económicos, pero ni así mostró interés la gente en practicar el deporte de los cadis y los bastones. Por si fuera poco, también impacta y sigue afectando al sector del mal clima en la región e insiste en que se trabaja para captar a ese segmento de turistas que únicamente viaja para jugar golf. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola.